Bueno, Spring Steps es una comercializadora de calzado muy tradicional, muy emblemática en Colombia. Tenemos más de 60 años en el mercado, tenemos hoy por hoy más de 100 tiendas a lo largo de todo el territorio nacional. Hacemos parte del top 10 de las compañías comercializadoras en Colombia. El motivador esencial y el reto principal que abordamos en la transformación, hombre, parecerá trivial, pero es lo que precisamente los dueños están pensando, los dueños de la compañía. ¿Cómo hago para vender más? ¿Cómo hago para vender mejor? Lo que nosotros teníamos que pensar inicialmente y de primera mano es a las personas, a los equipos de trabajo. Tenemos que garantizarles una forma de trabajar que sea eficiente y que sea diferente a como tradicionalmente lo han venido haciendo. Y es precisamente eso, buscar esas herramientas de comunicación inicialmente, mucho más ágiles de las que traíamos en su momento. Con seguridad, con rapidez, de una forma sencilla y ágil, montar cualquier proceso de transformación que se dé acá. La capacidad de interactuar y de comunicarse en los equipos de trabajo. Eso causó un impacto porque es que salimos de las tradicionales reuniones semanales de trabajo a un proceso casi interactivo de estar constantemente comunicados y constantemente trabajando en equipo. Y también la reorientación de los recursos. Antes nos gastábamos un poco de tiempo y dinero en administrar plataformas tecnológicas, infraestructuras tecnológicas de lo pasado. Y afortunadamente que nosotros teníamos ya la herramienta caminando con mucha frescura, también hay que decirlo. Digamos que con el poco tiempo que llegamos ahí caminando, la gente ya haciendo ese engagement del uso diario de la herramienta y pum que nos llega esto en marzo. Pues eso fue una explosión. Eso fue una explosión de utilidad. Eso fue una explosión de beneficio. Por mi lado, pues, hombre, sentirme tranquilo y con la confianza de que teníamos con qué y la información que agrega valor se pudo llevar hasta los diferentes niveles, a todos los diferentes niveles de la organización. Y de una manera rápida y de una manera simple y de una manera organizada, creando insights, creando realmente información que valiera la pena. Yo creo que Cértica nos entregó y nos aseguró eso, que saben de eso, que conocen su producto, que lo saben, lo conocen de PAPA y nos pudieron de una manera de habilidad podernos transmitir y podernos formar y podernos formar todo un grupo de la organización, más de 350 personas que se formaron en su momento y hacerlos sentir que esta herramienta era la que les iba a servir de ahí para adelante para hacer sus procesos de transformación mucho más sencillos.